Vale, voy a pasar esta carpeta de 4 GB y... Ha tardado... 5 segundos 5 segundos en 4 GB, es rapidísimo Muy buenas y bienvenidos a una actualización De un vídeo que sabéis que me encanta Y es tener el USB pendrive Disco duro externo, llamadlo como queráis Pero el más rápido del mundo Y en 2024 tenemos una actualización brutal Que en este caso va de la mano de dos gadgets Que quiero plantearos Pero sobre todo traeros como siempre la idea En este caso ya he probado Los discos M.2, los SSDs Más modernos por así decirlo Y la verdad es que he probado de mejores y peores Marcas y también me gusta mucho El concepto de los adaptadores como Closets externos donde puedes poner por ejemplo Una unidad de estas de estado sólido M.2 La conectas a un adaptador USB-C A USB-C y ya tendrías como una especie De pendrive disco externo Pero lo de los adaptadores es que no tiene fin Porque podríamos incluso hablar De un adaptador que pues imita Un disco de 2.5 Para los PCs portátiles De hace un tiempo Pues que en este caso tuvieran Este adaptador para ponerle un disco duro M.2 Es cierto que con este adaptador De M.2 a disco 2.5 Pues no vamos a sacarle todo el potencial Porque esto era con puertos SATA Y los M.2 van con puertos PCI Express Pero si es cierto que conseguimos una velocidad superior A la que veíamos en los SSD Más tradicionales de hace un tiempo Por lo que vamos a duplicar la apuesta Y es que para este vídeo Voy a utilizar primero Un disco M.2 mini Es decir el M.600 de Corsair Que ya os digo que es una auténtica barbaridad Cuarta generación Y a la vez tendríamos Aquí estáis viendo Velocidades de lectura y escritura Que superan los 4 o 5 gigas por segundo Muy muy bestia Y por otra parte Un adaptador dock case Que tiene pantalla Y es bastante compacto Y bastante pequeño Por supuesto dejaré links en descripción Cuando estaba mirando Para comprar el SSD Más rápido en Amazon Salía como compra conjunta Y costaba como unos 140 dólares Así que ese sería como el paquete continuo Unos 60-50 De lo que sería el adaptador dock case Y unos 80 dólares barra euros Este disco estado sólido M.2 mini M.600 Así que bueno Como digo no es algo excesivamente caro Para la maravilla que nos da Ya que obtenemos un disco de un Tera Que es una auténtica barbaridad De rápido Pero vamos por partes Porque si una vez recibes este closet Esta cajita Para meter el disco duro Vemos las diferentes opciones nominales Podemos tener hasta 2 Tera En lo que sería el montaje interno Y ya viene con una pequeña memoria De 128 gigas Por lo que pues como veis Desatornillarla Se quita fácilmente Y listo Viene con su propio destornillador Habéis visto el proceso Es bastante sencillo Solo son dos tornillos Y también viene con un cable Que transfiere hasta 10 gigas por segundo Aunque ya me parece bastante bestia La velocidad de la que estamos hablando Por lo que finalmente Acabo cambiando el chip de memoria Que teníamos antes Por este nuevo Corsair M600 Y todo es bastante sencillo Un tornillo por aquí Vuelvo a cerrar todo Conecto este USB al PC Y lo reconoce sin problemas Le tienes que dar un nombre Un formato En este caso al que mejor te venga Si utilizas Windows Si utilizas Mac OS Si utilizas los dos Pues bueno esto ya depende de cada uno En 5 minutos tenía todo configurado Y fijaros como una de las ventajas De este pequeño dock case closet Es como tiene una pantalla Y es bastante práctica Tiene un botón que nos sirve Para cambiar la orientación De la misma pantalla Lo cual no va tampoco a ningún lado No es táctil Y lo que conseguimos es simplemente ver Por ejemplo Velocidad de escritura Velocidad de lectura Algunos aspectos Como la calidad Y si está todo en perfectas condiciones De la memoria interna Y algo que también me ha gustado mucho Es que cuando lo desconectas Inicia un pequeño programa de seguridad Que es lo que todos hacemos ¿No? Cuando lo quitamos Sin expulsarlo correctamente Pues tiene como esa pequeña medida de seguridad Para no perder nuestra información Así que muy bien Por esta firma Y a partir de aquí Vamos con las pruebas Porque si Después de varias pruebas Pasando carpetas de 90 gigas Y tal Dije oye oye Esto va muy muy rápido Vamos a cronometrarlo Así que decidí pasar una carpeta De unos 89 gigas Para ver cuánto tiempo Tardaba en escribir Toda esta información Teniendo en cuenta Que cuanto más le pedimos A una transferencia de este tipo Más lento va Es decir No es exponencial Pasar el doble No tarda el doble Sino que suele tardar más Porque como digo Tiene que mover más información Pero en este caso Es imperceptible Porque es una auténtica barbaridad Puse como habéis visto El cronometro Todo a la vez Y los 89 gigas Se acaban transfiriendo En menos de 2 minutos Incluso En lo que es el propio minuto Se había pasado como unos 52 gigas Lo cual lo deja En poco menos De un giga por segundo Que si Que es cierto Que luego Las velocidades nominales Nos dicen que son 4 o 5 gigas Pero la realidad Es hacer estas pruebas Tener el crono a mano Y ver realmente Los tiempos que nos están dando Y aún así Es una auténtica barbaridad 89 gigas En menos de 2 minutos Incluso claro Cuando pasas una carpeta más pequeña De 4 gigas Pues claro Tarda 5 segundos Es una auténtica barbaridad Y ya os digo Que he superado Todos los proyectos De este tipo Que he visto en anteriores vídeos Es el pendrive Barra memoria externa Más rápido que he tenido Y además Nos da diferentes ventajas Ya que este case Es metálico Y tiene además Rosca fotográfica De forma Que podríamos Montarlo en algún tipo De chasis Para poder grabar Con el móvil Y claro Como tiene USB-C Lo podemos conectar A nuestro móvil Incluso ya por fin A los nuevos iPhone 15 Lo cual es De las mejores noticias Con ese puerto Que han estrenado En esta última generación Y si Podríamos darle A grabar Y que todo se vaya A esta memoria interna De una forma rapidísima Incluso si reviso Los vídeos Que tenía pasados Dentro de la memoria externa Es que claro Va tan rápido Que no noto ninguna diferencia Ante la memoria interna Del iPhone por ejemplo Y esta nueva memoria externa Puedo ver los vídeos En tiempo real En 4K De una forma maravillosa Y es que me encanta Tener este tipo de velocidades Por la utilidad que nos genera Y a la vez Por la optimización Y tiempo que le ganamos En el día a día Ya lo he dicho muchas veces Yo cuando estoy pasando Carpetas de archivos De vídeos Completos como este Que estaba viviendo Esto era un vídeo entero 89 gigas Si en lugar de tardar 10 minutos Tardo 2 minutos Pues le gano muchos minutos Al cabo de la semana Al cabo del mes Al cabo del año Por lo que al final Es productividad Y no es una inversión Tan grande A mi ya os digo Que me tiene enamorado Así que como decía Al principio Es una renovación Un vídeo que me gusta Mucho traeros de vez en cuando Como es mi pendrive Mi memoria más rápida Con la que trabajo En el día a día Y esta para mi Es la mejor configuración Que encontramos ahora mismo Así que no tengo Mucho más que añadir Lo repito Dejo el link en la descripción El like Para hablar el esfuerzo Yo soy Jorge Esto es tu Tecnomundo Y ojalá que nos veamos En muchos más vídeos Hasta luego